¿Qué es la situación de la mujer? Con crisis y evidentemente visiblemente y psicológicamente afectada por todo esto. El relato es duro, lo plantean sus hermanas y obviamente está pidiendo que la causa se acelere, que haya algún tipo de indicios porque el abusador está suelto y además persiguiendo y hostigando a su hermana. Ella ya venía teniendo contacto con esta persona, nosotros no estábamos enterados de la situación, qué era lo que estaba pasando. Después, el día viernes 27 de septiembre, ella se fue de casa para ir a la escuela y en la escuela me dan el informe que ella no tuvo asistencia. Cerca de las 3 de la tarde de ese mismo viernes, la encontramos que venía corriendo por la calle Tierra del Fuego, se llamó a un móvil policial, la llevamos al hospital y bueno, nos dijeron que tenía un posible abuso. Esta persona sigue acosándola, mandando mensajes, haciendo amenazas a otras personas. De la fiscalía no le dan ninguna solución, pedimos una restricción, pero nos dicen que no lo pueden dar una restricción porque no saben si su nombre es real, porque ya que tiene acceso a varias cuentas con distintos nombres. Y bueno, hoy ya llegó a mi número de teléfono y nos está haciendo amenaza que se va a acercar al domicilio a buscarla. Ella no está tranquila porque está asistiendo a la escuela y él la sigue buscando en la escuela. ¿Él se puso en contacto en un primer momento con ella a través de Instagram? Sí, en el primer momento fue contactada por Instagram. Después ella lo hizo mediante WhatsApp y llamadas telefónicas. Y no sabemos más que eso. ¿Tienen fotos reales de esta persona? Sí tenemos fotos reales, ya fueron entregadas todas, teléfono y todas las cosas que vamos recolectando. El día posterior, el viernes 27, día 28, ella se cortó y la tuvieron que internar, se cortó los brazos, la tuvieron que internar. Y hoy con esta situación que pasó, la volvieron a internar de nuevo. Ella no está tranquila, ella dice que la va a matar. Es como un problema porque ella puede atentar contra su vida. Queremos que detengan a esta persona. Ya más información, más datos de los que vimos, no le podemos dar.